¿Qué pasa familia? Soy Custen, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Balls y Reversos Chicos, estamos aquí en la casa de Mr. Satan, en la falla temporal de Mr. Satan Y vamos a seguir con la patrulla del Gran Saiyan Man Ya os lo recuerdo que en el anterior episodio pues me dieron la posibilidad de ser a mí el tercer Saiyan Man Así que vamos a continuar salvando al mundo de la oscuridad, etc, etc Vamos a hablar, ahí estamos, jeje Gran Saiyan Man 3, te estábamos esperando Sí, Gran Saiyan Man 3, te estábamos esperando Ah, estos tipos Está claro que no has levantado el pie del acelerador en lo que respecta a entrenar, ¿eh? Por fin cumples mis expectativas La justicia de tu corazón es real, eres un orgullo para nosotros Para echarle más ganas, hemos preparado un régimen de entrenamiento solo para ti Si logras completar esta sesión especial, significará que has realizado grandes progresos para convertirte en héroe ¿Estás listo, Gran Saiyan Man 3? Estoy ready Ha llegado la hora de que asumas el cargo de Gran Saiyan Man 3 Pero te advierto que no tengo intenciones de ponértelo fácil El mal no asesta puñetazos y nosotros tampoco Tienes que disparar todas tus armas si quieres ganar Puede que te parezca un poco duro, pero todo es en nuestro beneficio Estamos convencidos de que puedes hacerlo ¿Estás listo, Gran Saiyan Man 3? Esta vez no estaré ahí para detenerte, así que tendrás que darlo todo Vale, pues, básicamente, un héroe nunca debe dejar de entrenar Participa en el combate de práctica de los patrulleros y pule tus habilidades Vamos para allá Héroes contra patrulleros Derrota a todos los patrulleros Vamos, pues, a deturrar, madre mía Vamos a derrotar a los patrulleros Vamos a por este arco Xi'an A ver, eso por ahí Eso por ahí Vamos, te reviento Quiero probar el finisher Eh, que aprendí con Slu Eh, con este nuevo Con este nuevo personaje Porque, bueno, he grabado todos los maestros ahora de seguido, ¿vale? Y ahora estoy grabando esto Y, eh, vamos a hacer un formato de su Super Saiyan 3 Ahí ves que tengo el frenzy de oscuridad Que puede ser bastante interesante, ¿eh? Vamos a probarlo, a ver qué tal Vamos allá Oh my fucking god, ¿en serio le he fallado? Espérate Ahora no lo fallaré Espérate A ver si se está quieto aquí el amigo Le daré A ver Toma eso Vale, perfecto Ven aquí A ver, te reviento Buah, ya te digo Dios, ahí estamos Lo que quiero hacer solo es un personaje full vida Para ver cuánto le quito, ¿sabéis? Vamos a intentar hacérselo a este personaje A este Kington, se llama A ver, eh Cuánto le quito de vida, tío Toma eso, perfecto Frenzy de oscuridad Vale, a ver cuánto le quitamos Lol, lol What the fuck Y por qué se ha buggeado la cámara, tío Bueno, le quitamos una barra de... Casi de vida entera, eh Pero se ha buggeado la cámara No entiendo por qué Bueno, este tío está muerto ya No ha salido como en la cinemática No sé si os habéis fijado O sea, una cosa mazo de rara, tío Vale, a ver Vamos a por ese último A ver si lo pudiese fijar Vale, ahí está Y vamos a ir rapidísimo Ahí estamos Esto me encanta del... Lo que han hecho, tío Esto es del Rain Blast Y la verdad que se han sacado Lo de ahí abajo, eh Poniendo esto, chicos El ataque este de carga Además, para el PvP Es increíble Vamos, vamos 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 Y espérate que esto no ha terminado Madre mía, que destruyo los camiones Gustafi, por favor, contrólate, eh No destruyas la ciudad Que eres un Saiyan Man Un Saiyan Man, que digas Siempre me confundo entre Saiyan Man y Saiyan Man, tío ¿Por qué, tío? O sea, ¿por qué el mundo es tan cruel conmigo? Bueno, ya estamos violando al aire ¿Cómo no? ¿Cómo no? Pero si es que no paran de pegarle, tío Yo no puedo... Joder Madre mía Yo no puedo hacerle todos los combos Si le pegan ellos, tío Oh, my God Perfecto ¿Cómo se ríe? ¡Ja! 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 Pues ahí está Capsulita Enhorabuena, Gran Saiyan Man 3 Enhorabuena, Gran Saiyan Man 3 Así se hace Sabíamos que lo conseguirías Creí en ti desde el principio Yo tenía mis dudas Has demostrado ser un digno defensor de la justicia Pero no queremos que pares aquí Sino que te hagas más fuerte Tienes que ser capaz de defender la paz en nuestra ausencia Por supuesto No podemos garantizar que vayamos a estar siempre cerca para luchar contigo No puedes confiar eternamente en un superélite Quién sabe Mañana mismo podrían enviarme a un planeta lejano De momento nos centraremos en diseñar tu próxima sesión de entrenamiento Así que no te relajes De acuerdo Pues... Vamos a continuar Pues... Bueno, continuamos con los Gran Saiyan Man Vamos a continuar con esta serie de misiones Ahí estamos ¡Ja, ja, ja! Bueno, por fin estamos todos juntos Unidos por nuestra pasión por la justicia Ahora necesitamos tu fuerza ¿Qué pasa que no se llevan uno? ¡Oh, querido algo! Oye decirlo Para la tierra está en grave peligro ¿Cómo? Han aparecido unos seres sumamente malvados Dotados de un poder fabuloso ¡No puede ser! Somos los únicos que podemos reponer esta amenaza Esta misión será extremadamente peligrosa No puedo garantizar el resultado del combate Pero eso no significa que debemos retirarnos Tenemos que luchar Tenemos que luchar por el bien del planeta Perdona que interrumpa este paciente discurso Pero si está peligroso ya deberíamos de ponerlos en marcha, ¿no? Sí, supongo que deberíamos Bueno, en marcha Esto es una emergencia Vamos para allá Si ni siquiera tuviste que pensártelo Eso es lo que me gusta de ti, Tres Recuerda que este enemigo tiene un ki increíble No es momento de ser complaciente Este combate podría ser muy duro Pase lo que pase Deberíamos seguir luchando hasta el final ¡En marcha! Vamos para allá Tenemos que adhurtar a Mini Cell A Cell Y a Super Buu Vamos para allá Y esto de monstruos Vale, vamos a por estos desgraciados No sé si equiparme ya El doji del Grand Saiyan Man 3, tío Creo que va a estar chulo Bueno, tenemos que hacer 6 KO's A estos Mini Cells De momento Luego vendrá Cell Y finalmente vendrá Super Buu Así que vamos a hacer lo fácil y sencillo Para toda la familia Tienes por ahí Eso por ahí Te reviento Y vamos esto por aquí Vale Ahí está Ah, bueno Está a célula Ah, vale Está a célula Está a célula aquí Pero no podemos pegarle todavía Vale, vale, vale Está ahí observando Como reventamos a sus pequeños hijos Ven aquí Ven aquí, hombre Te estoy diciendo Bueno, pues nada Gohan ¿Qué quieres encargar de ese? Pues yo Bueno ¿Pero por qué son tan trolls, tío? Que se escapan a mis puñetazos Y patadas Tira por ahí, hombre Maldito Vamos que nos vamos Toma, puñetazo Te reviento Eso por ahí Vale Toma, toma, toma Vale Perfecto Célula Junior Ey, ey, ey Tranquilo Vale Esto por aquí Y te reviento contra el suelo Uy, de la que te has librado Super Saiyan 3 Que ahora viene Célula Y lo necesito Superactivo Vámonos Vale, vale, vale Vale Y con Bathorin Vale Vale Faltan estos dos Cuando matemos a estos dos Estará Doné Ven aquí What the fuck, tío Por favor Tejadme acabar con mi fresa, tío Oh my god Si no es uno Es el propio adversario Que me da por culo Oh my fucking god Que pesadilla Ven aquí, hombre Pesado Vamos ya Muérete, hombre Vale, falta uno Voy a tirarme el levantamiento De la acción Para recuperarme La resistencia Que nos viene bien Vale, ahí estamos Celulita Ven aquí, compañero Toma eso por ahí 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 Vale Vamos que nos vamos Y con esto Y un bizcocho Te reviento Y ahora vendrá Cel Después vendrá Super Bu Vamos Aparece ya Ahí está Venga A por él Tú sí que vas a durar poco Cel Uy, que poquito me vas a durar Compañero Uh Se venía andada incesante Vamos a ver si el impacto Vamos Vale Eso es Perfecto Me encanta cuando doy Con ese ataque La verdad que es muy difícil de dar Es una asocia de ataque Pero hace bastante damage La verdad Pa, que nos vamos a engañar Chavales, mirad Si no me lo quitan del medio Ahí está Mirad, mirad eso Mira Pum, 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 pum Bueno, no está mal No está mal A ver Y Te moriste Venga Que venga Super Bu Por favor Un buen adversario Por favor Ah Sí, sí El poder de la justicia Espérate Que falta Super Bu Me voy a poner aquí Para hacer el cuadrado perfecto Vale, hombre Que me siguen Vale Y viene Super Bu A continuación Aquí le tenemos Jejejeje Venga, vamos Super Bu Ven aquí que te reviento Placa 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 Vale, ya está Vamos Ey, ey, ey Cuidado, cuidado Vale, ahí le interrumpimos el combo A Gohan Perfecto Y ya me lo quedo yo Te reviento Oh El disrespect is real Motherfucker Ven aquí Ven aquí Pesado Vale Eso por aquí Y Toma eso Oh, se lo tuvo que parar Maldito Maldito Bu Acabaré contigo por eso Bueno Oh, que bueno Eh, eh, eh ¿Qué pasa? Pero si Habéis visto como le he dado ¿Por qué no se le No entiendo nada? ¿Por qué no se lo he cortado, tío? What the fuck? ¿Habéis visto como le he dado Al ataque de carga? No entiendo, tío Oye, me está dando una paliza Este desgraciado, eh Me cago Pa, tío, hombre Pesado Ven aquí Granada en granada Andalada incesante Toma eso Hala, a dormir, chaval Y ya está Ja Ahora sí Sí, la verdad que Super Bu Me la ha puesto un poco difícil, eh Me la ha puesto un poquito difícil What the fuck Maldito Maldito Jaco, tío Nice Habéis hecho un gran trabajo La justicia ha vuelto a derrotar A las fuerzas del mal Lo logramos La tierra se ha salvado De las guerras del mal ¿Qué decís de la tierra? En este tipo de situaciones Ah, sí La historia lo escribe Los vencedores Mientras estemos cerca Nadie podrá alterar La paz de la tierra ¿Estás de acuerdo Que le enseñe en Man 3? Estoy de acuerdo Claro que sí Vale Continuamos, chavales Nueva misión Vamos para allá Gran Saiyaman 3 Por fin has llegado Gran Saiyaman 3 Por fin has venido Para ser defensor de la justicia No solo hay que luchar contra los malos También hay que salvar a la gente De los desastres Ayudar a las personas en peligro Por peligroso que sea También forma parte del trabajo De los defensores de la justicia Nunca debemos ignorar A alguien que necesite ayuda Eso es algo que todos los patrulleros galácticos Debemos aprender Buscar y rescatar La piedra angular de todo Era que se aprecie Y queremos que aprendas todo eso mismo Escucha lo que tengo que contarte Y serás un héroe de verdad ¿Empezamos? Empezamos Esa es la actitud Gran Saiyaman 3 Veo las llamadas Las llamas de la justicia Brillando en tu interior Cuando entrenas No renuncias a ningún desafío Es sumamente alentador Seguro que superarás Airoso este desafío Venga Gran Saiyaman 3 Hagamos esto Cuentas con mi apoyo Sí, te apoyaré Mientras disfruto De un refrescante Vaso de leche Oh sí Como le gusta la leche Ayako Maldita sea Llamando a todos los héroes Revive a todos los caídos What the fuck Ah que tengo que Ah vale Vale, vale, vale O sea que tengo que revivir Entonces a la people Ok Reviviré pues Vale ¿Y se va? What the fuck No entiendo Vale Sin problemas Esto es lo más sencillo Que me han Hecho hacer En Xenoverse Joder Saiyaman que este a la pega Vale Creo que cada vez que revivimos a uno Viene un Saiyaman más Me parece A ver Tú Déjame Maldito Sí, efectivamente Esto se está llenando De Saiyaman Esto se está llenando De Saiyaman Maldita sea Ey Que me ha cortado La puta que lo parió Me ha cortado Oh, me ha dejado sin resistencia Será puto el Saiyaman este De los huevos Iré corriendo pues What the fuck Que Majin Boom Es fea tío Por Dios Vamos Vale, ya la revivió Han Faltan dos, eh No, falta uno Que diga Vamos Ya está Que os vayáis pesados Dios, esta es la típica Majin estudiante Pero es a la puta Ya está Rápido, sencillo Y para toda la familia Maldito Saiyaman Tío Perfecto Ha sido fabuloso Gran Saiyaman 3 Un gran trabajo Gran Saiyaman 3 A superar entrenamiento Sin problemas Te aseguro que tienes Madera de héroe Pero no es momento De adularte Todavía tienes mucho que aprender No sería más rápido Conectar el cerebro A la matriz de estudio Terminarías en unas 4 horas Este tipo de trampas Se opone a todo aquello Lo que cree un defensor De la justicia ¿Estás diciendo Que los regímenes De entrenamiento oficiales De la patrulla galáctica Equivalen a hacer trampas? Da igual Bueno, pensaremos En lo que harás A la próxima sesión Hasta entonces Repasa todo lo que has aprendido Bueno, entonces Limítate a ignorarme ¿Vale? Vale, pues Vamos a hacer Otra misión Creo que esta es la última Mi alegre verte de nuevo Organ Saiyaman 3 Te estábamos esperando ¿Crees que podrás ayudarnos? Dí que sí, por favor Y ya que estás aquí Podrías ayudarnos, Jaco ¿Estás diciendo De lo contrario? De... ¿Estás diciendo Que de lo contrario No me lo habrías pedido? Vaya, tienes un don Para la palabra Pero no me ganaré ¿Qué es esto? Me has traído Un robot extraterrestre Podría usar sus piezas En mi nave No puedes nos mandar el robot Este robot Y su dueño Son muy importantes Para nosotros Son nuestros amigos ¿Cuántas veces hemos luchado Juntos hasta ahora? Si te lo pedimos Es porque confiamos en ti ¿Escucharás nuestra oferta? La escucharé Sabía que responderías eso Nos alegramos mucho De contar con tu ayuda Ahora que has decidido Ayudarnos Me siento mucho mejor ¡Eh, hola! La misión no ha empezado todavía No pienses ni por un segundo Que será fácil Conmigo estarás a salvo Hoy estoy muy de... Hoy estoy de muy buen humor Así que tomároslo con calma Venga, en marcha ¿Vale? Consigue el objeto clave ¡Hostias! ¡Recogiendo chatarra! Una joven encantadora Te ha pedido que recojas unos objetos Puede que incluso haya algún tesoro escondido Se vienen los dragones ¡Chavales! ¡Vamos a por ellos! Vale, creo que haciendo ya esto Desbloqueamos a los dragones Para jugar Vale Eh... Tengo que recoger el objeto clave Vale Ahí hay uno A ver Piezas de repuesto para Jiru ¡Jiru, Jiru, Jiru, Jiru! ¡Hostias! ¡Hostias! Hay un huevo de objetos, tío ¡Ay, que están re... ¡Ay, es verdad! ¡Que estapan por ahí! No somos tus padres, dice Es verdad ¡Jiru, Jiru, 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 Jiru! Cuidado con los dragones, eh De GT, chavales ¡Vamos! A ver el objeto Vale, aquí está detrás de la roca ¡Joder! Que no lo encuentro, tío A ver, hay uno Ahí que hay otro No Recoge Por aquí había otro Vale ¡Ya está! ¡Jo, jo! ¡Perfecto! Bueno Lo hemos conseguido antes de que les revienten De nada, Videl, de nada Tranquila Arigato, arigato Ahí está la pieza clave, ¿no? Eso es Ahí estamos, chavales Esto parece ya el juego este que... El No Man's Sky Ahí parece esto ya Madre mía La misión fue todo un éxito Gracias a ti Muchas gracias, de verdad Logramos proteger a nuestra hija O sea, a Pan Logramos proteger a Pan Me alegra que está salvo Por cierto ¿Qué tipo de desgraciado Ataca a una niña? Sé que fue muy repentino y todo eso Pero muchas gracias, tres Sin ti no lo habríamos conseguido Yo también quiero darte las gracias, tres Realmente eres el sitio de contemplar Sin embargo, sigues sin ser rival Para un superélite como yo A partir de ahora Defenderemos juntos la paz en la tierra Contamos contigo, Aran Se llaman tres Vale, pues... Ahí está Logro desbloqueado Atrás malvados La justicia prospera Y como estaréis viendo Eh... Y como estaréis viendo Atrás malvados La justicia prospera Conviértete en el discípulo De los grandes Saiyaman Y derrota a los villanos Pues ahí está Aquí ya habremos completado Chicos, todas las misiones Del Grand Saiyan Man O del Grand Saiyan Man 3 Jeje Y ahora iríamos ya El próximo vídeo que haré Será de Mr. Satan De las secundarias con Satan Ya sabéis Para Eh... Ser su... Su guardaespaldas Y conseguir así El huevo de esta falla temporal Así que nada más Espero que os haya gustado este vídeo Si ha sido así Podéis darle me gusta Comentar, compartirlo Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!